¿Qué es lo que fueron dos personas abatidas? Cabe mencionar que la Fiscalía sigue integrando la carpeta de investigación para esclarecer estos hechos en los que sucedió el enfrentamiento contra estos civiles con personal de la policía. Uno de ellos estaba siendo investigado por algunas otras carpetas de investigación. La otra persona estaba también dentro de algunas carpetas de investigación ya integradas, incluso judicializadas. Lo que es el delito de posesión de narcotráficos.